El perro faraón. La tumba KV50 ha sido encontrada en el Valle de los Reyes y probablemente está asociada con la tumba cercana de Amenhotep-Eye. La momia del perro era probablemente una mascota real, por tal razón era merecedor de su propia tumba, de igual forma junto a este perro había un mono momificado. No se encontró rastro del nombre del dueño de la tumba.